Hola youtubers, bienvenidos a Juguetes e Ideas. Hoy tenemos el Peke Baby de IMC Toys. Es como un bebé de verdad. Tiene 12 funciones y lleva dos accesorios, un chupete y un balón. Parece ser que ríe, gatea, se levanta cuando se lo dices e incluso baila. Aprende como los bebés de verdad, pero yo creo que lo mejor será que juguemos con él. ¿Queréis jugar con nosotros? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, mira, échale la pelotita, mira cómo va por ella, ves cómo va por ella, échasela. Mira, 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 va a buscar la pelota ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!